La madre que se vaya antes de que salga el sol Y a ti nadie se va hasta sudar el alcohol DJ, usted tiene el control De que se vayan o ver, busquenle el apanador Póngame la música de barrio La que no suenan allá en la radio Va a activar la gata y los sicarios Ma, ¿qué pasó? Pégate a la pareja y fui Si tú me quieres, págate, vente a ti, besé Y haga lo que quieras, pinto pa' donde fiera Mami, yo quisiera, darte pa' un pa' un Por tu parte trasera, pa' que te robe Yo un día me he neado el pa' que hay que cortar el gajo Pa' mí, se donan un break y te voy a dar lo tuyo por ley No lo pa' perder, te brita, hay que abrir pa' la copita La nena está lista, después de salir de esta revista Beso, 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 beso tu cuerpo Dime si estás ready pa' mí, bebé Suerte y no seas mala fe, ¿qué fue? Conmigo tiene un caso, si acaso Con tu amiga es el traspaso Hazme caso, como deja tengo el paso Pa' que bailes en la luna igual que Michael Jackson Otra cosa, esa carne está jugosa Termino medio demasiado de poderosa Sembraste en la disco el terror Pero viste que te diste con un buen casado Oíde Conmigo está buscando el calor Termino lo que empiezo a no secar el raro El perrejo tuyo y mío es intenso El de tu combo con mi combo es intenso Reacción en cadena intenso Digo a ti Si tú te quieres más atrévete a ti, beso y haga lo que quieras Tito pa' me enfieras, mami yo quisiera Darte pa' un combo en tu parte trasera Pa' que te robe el show Sígueme el miedo al cante y que corta el gajo pa' mí Si no una mujer y te voy a dar lo tuyo por ley No lo pa' perder de vista, acá voy pa' la rupita La nena está lista, después de salir de esta revista Hablazaron, ¿cuál es el piquete? Tu gatito está en la ruina porque trabajó loco Seguimos al garete, repartiendo el poquipuete Ya que auxíguenos malvete, mamita no me rente Y machuye un par de tragos y se me olvida lo que hago Si algún día te hice daño en el infierno Yo lo apago, sos tranquila Y déjese llevar, que quiero darle Uno viejo, un carapola, casi siempre Quiero ir a mi estilo sexy Y con que nada sexy Camisa de fuerza, ve a esta nena bien crazy Lutela nace baby, suelta a McGrady Yo soy un coelte que tocó como McGrady Estamos cara a cara, nada nos separa Somos solteros, así que andamos en la clara La botella es más cara, la música no para Este momento con nada se compara Oye, ese corazón va a todas en este combate Te late y te late Ese corazón va a todas en este combate Te late y te late Si tú me quieres, pues atrévete a ti, besé Y haga lo que quieras Y tu mamá me fiera, mamá y yo quisiera Darte pa' un pa' un por tu parte en la acera Pa' que te robe el show Si bienvenido el pa' te hay que cortar el quejo Dame y si no dame un play Te voy a dar lo tuyo por ley No lo pa' perder de vista Y te voy pa' la tonquita La nena está lista Después de salir de esta revista Ya tú sabes Apuerembel ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Tigua! El mundo sabe quién es el máximo líder Mundial Mixed by DJ Net DJ Net ¡Hugo! 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 ¡Hugo!